No hay canales, no hay canales. Podría ser el fin de un historial de negligencias e irregularidades. Este miércoles, el Ceremi de Salud llegó hasta la residencia de adultos mayores Sandra Victoria para comunicar la revocación de la autorización sanitaria. Esto debido principalmente a las sistemáticas, infracciones a la normativa sanitaria que ha tenido este establecimiento y que ha puesto en riesgo la salud de las personas que aquí residen. Es la medida más drástica que contempla la normativa y que se concreta a días que Reportajes Tele 13 revelara graves acusaciones contra esta residencia privada de adultos mayores creada en 2012 y acumulaba nueve sumarios sanitarios por sus problemas de funcionamiento. En estos registros es posible constatar las condiciones que denuncian apoderados y extranjadores sobrepoblación, falta de personal y mala alimentación son solo algunos de los principales cuestionamientos de este hogar privado. La casa también sufrió cortes de agua y luz por deudas impagas que bordeaban los 30 millones de pesos y peor aún quedó al descubierto una nueva denuncia, la falsificación de recetas médicas. En la firma figura al médico cirujano Richard Quesada lo contactamos y sorprendido nos advierte que dejó de trabajar en el lugar hace dos años. No es mi letra, no es mi timbre, no es mi firma. Y la gravedad de este hecho en esta residencia privada de San Miguel queda en evidencia. Viola el código sanitario, hay un delito primero de la persona que está ejerciendo ilegalmente la profesión. ¿Y las consecuencias de una mala descripción de este medicamento? O sea, perfectamente puede llegar a la muerte si es que es una sobredosificación. Mientras se realizaba la fiscalización de la Ceremi de Salud, afuera uno de los residentes cuenta las graves situaciones que presenció. ¿Qué ha sido lo más terrible? Cuando le pegaron a la abuelita, un combo en el ojo. ¿Usted lo vio? Sí, lo vi. ¿Usted cree que este lugar no es apto para atender a adultos mayores? No. En una de las fiscalizaciones, en una pieza, por ejemplo, había más de nueve personas pernoctando. Eso fue uno de los hallazgos en una de las visitas. Pudimos detectar tapas de alcantarillados dentro del establecimiento, tapados con madera, de madera irregular, y en donde habían muertos, por ejemplo, roedores. Una medida que también fue notificada al municipio de San Miguel y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama. En marzo de este año, presentamos una denuncia en la Fiscalía. Por ende, hoy día es el Ministerio Público quien está a cargo de esta investigación. Intentamos, una vez más, obtener la versión del dueño del recinto. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Marcos Aguirre? Sí, con él. Marcos Aguirre no estuvo disponible para una entrevista. Tiene cinco días para apelar al cierre definitivo de este hogar. Tiene un mes y medio para que 38 adultos mayores sean reubicados en otros recintos, pero mientras no sean retirados por sus apoderados, deberán seguir insólitamente aguantando las condiciones detectadas por la propia autoridad sanitaria.